Aguante, 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 es una sola cara ya, ay, mi madre Espérate, ese tipo tiene como los cabellos verdes Que posaron los perdones, si no es una puñe El mediodía con ese solazo caldiente No son los mejores, si es una puñe ahora mismo el sol Ese sol es aqueroso Pajero, ¿qué es lo que? Se le quiere meterle caída perpetua por abusador ¿Qué se pone que me está llamando? Ay, mira quién es, deshuesable Se luce que no tiene hueso Deshuesable, ¿qué es lo que? Pero me dijeron todo de ti ya Tú te haces la puñe con las tres katanas Tú no tienes perdón de Dios, abusador Tú tienes que matarte por abusador ¿Cómo tú haces eso? ¡Es mentira, capitán! ¡Es mentira, es de esos más habladores! Ay, suerte, mamá, este maricón, eh Por eso un manilo, eh Ay, suerte, me comparto, no me ve que yo no tengo fuerza Si es 40 fue ahora mismo, fue Tú lees la mano derecha, compañía, a mí Más te voy a decir la vela, yo me la hice, eso no tiene que ver Yo soy para hombre, pero pero que eso hace daño, Zoro Lo menos este es un año, ahí Pero todo lo voy a usar, donde esa vaina Te presteco como un poco de hambre, yo ¿Cómo va a calar, Zoro? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Me tengo yendo la comida, pues yo no pedíte Coño, Zoro, pero tú eres maldadoso Pásame ese muro pa' acá, compañero, que yo tengo hambre Tengo dos semanas que no vi una carne, yo, eh Ese muro, dale pa' abajo, ven El hueso